Buenas, bueno, hoy fue un día nublado, lluvioso, y quería compartir con ustedes una canción. Vieron que a veces las canciones o los aromas a uno lo llevan a recordar situaciones pasadas, y en este caso mirando un poco a un cancionero que tenía, me encontré con una canción que me trajo muchos recuerdos, porque tiene que ver justamente con mis comienzos, con mis orígenes, ya sea en la guitarra, en la música, y en la iglesia, en la comunidad. Es una linda canción que la verdad que después no la escuché casi en ningún lado. Te llaman Vayan Todos por el Mundo. Entonces, bueno, me conectó, la canté, me acercó a los recuerdos, y también me dio este entusiasmo, de seguir anunciando a Dios, a pesar de todo, a pesar de las dificultades, a pesar de la pandemia, a pesar de la virtualidad. Entonces, bueno, te la comparto, te invito también a que puedas seguir anunciando, a pesar de todo. Son las semillas que ha de crecer, son estrellas que ha de alumbrar, Son levaduras, son grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Son la mañana que vuelve a nacer, son espiga que empieza a granar. Son aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Vayan todos por el mundo, anunciando el amor. Mensajero de la vida, de la paz y el perdón. Sean amigos los testigos de mi resurrección. Van llevando mi presencia, con ustedes estoy, son una llama que va de encender, resplandores de fe y caridad. Son los pastores que han de guiar, al mundo por senda de paz. Son los amigos que quise elegir, son palabra que intento gritar. Son un reino nuevo que empieza a engendrar, justicia, amor y verdad. Vayan todos por el mundo, anunciando el amor. Mesajero de la vida, de la paz y el perdón. Sean amigos los testigos de mi resurrección. Van llevando mi presencia, con ustedes estoy, son fuego y savia que vine a traer. Son la ola que agita el mar. La levadura pequeña de ayer, fermenta la masa del pan. Una ciudad no se puede esconder, ni los cerros se han de ocultar. Al ver las obras que hacen de bien, los hombres al Padre verán. Vayan todos por el mundo, anunciando el amor. Mensajero de la vida, de la paz y el perdón. Sean amigos los testigos de mi resurrección. ¿Vayan todos por el mundo? Con la presencia, con ustedes estoy No vamos solos, vamos siempre acompañados y Dios en medio nuestro Que Dios te bendiga Chao